¡Hola amiguitos! Mi nombre es Rebeca, le voy a abrir unos Shopkins. Vamos a abrir unos Shopkins Rebeca. Sí. ¿De qué temporada? Número 10. ¡Las 10! No existo todavía. La temporada número... Cinco. Cinco, ¿verdad? Y este set de Shopkins, ¿qué incluye? Incluye 32 piezas, tiene 4 Shopkins sorpresas, que son mis favoritos. Así que vamos a abrirlo, vamos a divertirnos un ratito con Rebeca, ¿qué les parece? ¿Verdad Rebeca? ¿Sí? Sí. Puedes abrirlo ya, a ver qué es lo que incluye. ¡Eso! ¡Saca los Shopkins! Este set de Shopkins en particular lo conseguimos en Costco, pero asumo que en las tiendas de juguetería, también lo pueden conseguir. Sigue sacando por ahí, a ver qué hay. Mira aquí. Puedes seguir sacando, aquí hay algo. Sí, ¿qué? Aquí está una cajita. ¡Saca, saca, saca! Sí, un té más. ¿Un qué? Un té más. ¿Un té? Ajá. ¿Un qué, un qué? Un té más. Ah, un surprise bag. Ve ahí. Muchos, hay muchos. Sácalo, dame ver. Aquí hay muchos. Dame ver. ¿Cuántos hay? Cuéntalo, cuéntalo. 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 Uno, dos, tres. Cuéntalo. Cuatro. ¡Ahí, cuatro! ¡Dámelos para abrirlo! Vamos a abrir las sorpresas primero. Ya me lo abrí acá. Mira, yo tengo una tijerita. Vamos a ver lo que hay. Yo abro este. Ok. Bebeca, ábrelo. Ahí, enséñame a ver qué es lo que saca. ¡Tatán! 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 ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! No veo. ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! ¡Ná, bebé! ¡Este qué lindo! ¡Este es Shacky! ¿Qué es? ¡El nombre no lo sé! Pero lo vamos a dejar en la cajita de descripción todo el nombre de cada uno. ¡Miren lo que lindo! ¡Qué lindo! que más sacaste. Ya vimos el primer sorpresa, vamos a ver el próximo. Fíjala. ¿Qué se llama? Una bola. Déjame verla, explíala más cerca. ¡Una bolita! ¡Qué linda! Como de fútbol. ¿Qué más hay? Sigue sacando chanquins. Una bandera. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No sé, enséñala. Enséñala en la cámara. ¿Qué me ve? Esto es como una bandereta, como Tammy Tambourine, pero de otro color. No sé si se llamen igual, tendríamos que buscar los nombres. Sí. Pero cada uno de los nombres los vamos a dejar en la hoja abajo en la descripción. Sí. ¿Qué más? Mira, aquí hay otra sorpresa que te queda. ¿Qué? ¿Qué? Sí, tácalo. Peaky Power. ¿Cómo se llama? Peaky Power. Bueno, no sé el nombre, pero yo creo que tú estás en lo correcto. Habría que verificar. Vamos a enseñarla. Es que ya ve muchos videos también de otra gente que abre Shopkins. Así que lo más probable, sí se sabe el nombre. ¿Qué más? Sigue sacando que en la caja hay bastante. Aquí hay muchos papás. Hay muchas mochilas. Ves, unas mochilitas como esta. Aquí te puede cuelgar el Shopkins. Dame la otra, el color rosita. Ahí, ahí no hay nada. No hay nada, pero ¿cómo es meter? Mira, pero vamos a seguir sacando Shopkins, que hay un montón. ¿Ves aquí el 32? Ay, qué divertido. Vamos a sacarlo. Vamos a seguir sacando estos backpacks. Tenemos por aquí este Shopkins. Lo pueden ver. Mira qué lindo. Está acá, está. Lindo, dame otro, que ve. Estoy sacando, dame otro. Aquí está el color. Y esto es por ejemplo que salió. ¿Qué más? Me gustan, me gustan los colores de estos Shopkins. Se los voy sacando para que los pueda ver ahí. Dos. Vemos. Vamos a ver. Se me quedó, me gustan. Tres. 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 Bueno, ya sacamos todos los Shopkins. Ahora vamos a enseñarlos uno a uno. No tengo la lista de los nombres de los Shopkins, pero se los voy a dejar en la descripción. Los vamos a ir viendo. Y bien importante, si tú conoces alguno, me lo comenta. ¿Qué? Comenta. Vamos a ver, enseña. A ver, acá. ¿Qué? ¿Estás cantando? Déjame ver eso. Eso es como un micrófono. Vamos a verlo. Sí, esto es. Oh, nice. Dame otro, bebé. Miren este. Esto es un Shopkins, como si fuera un cupcake, pero como les dije, le pongo el nombre luego. ¿Qué más? Dame otro. Es, 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 es como un patín. ¿Qué es esto? Un patín, ¿verdad? Sí, un patín. Tenemos por aquí, un Shopkins. Esto es como un honguito que leo, una lamparita. Después le pongo la descripción. Dame otro. Esa es la bolita que la vimos ahorita. Yo tengo, yo tengo unos Shopkins. Tienes el brazalete con los Shopkins que los vamos a enseñar ya mismo. ¿Qué es esto? Es como un albustito. ¿Verdad? Sí. Así un suciestito. ¿Este también? Chocolate. Chocolate. Déjame ver. Chocolate. Ah, ese es un Borja. Un Shop. Un Shop. Un Shop. Un Shop. ¿Qué más? Se llama Rebra. Un Co... Un Co... Un Co... Un ¿Qué, Paco? Como si fuera un barbecue, un grill. Ajá, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué tú piensas que es? Porque no sabemos lo que es. Ponlo ahí. ¿Qué más? Qué lindo. Qué lindo. Déjame verlo. ¿Qué es eso? ¿Es un bizcocho? No. 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 ¿Parece? ¿Qué más? ¿Qué más? Una pasita. Ajá. ¿Chica? Sí. Sí. Ponlo ahí en la filita de los Shopkins. ¿Por qué? Tengo que ponerlo aquí. ¿Qué? ¿Qué? El microfonos, ¿no te gusta? Para los que no sepan, a Rebeca le encanta cantar. Ese es su hobby favorito. Pero esto sube un video con el de ella cantando. ¿Qué más? Dame otro Shopkins Eso no es nada Otro Shopkins ¿Colable? Sí ¿Qué pusiste aquí? Muchos Esta es la patineta, perdóname Rebeca ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué? Eso es el sombrerito que ya lo vimos Tenemos por ahí ¿Qué es eso? No identifico ¿Un qué? ¿No identificas? Ok, vamos a buscar otro, déjame ver ese Déjame verlo, ponlo en mi mano Ella no le identifico como un pajarito Un pesadito Un pesadito, no sé, es algo raro ¿Qué más? Son los Dame otro, fíjese Hamburger Hamburger Un hamburger Déjame ver Ella dice que no parece un hamburger Pero realmente yo creo que no es Ay, se me cayó Se me cayó debajo Pero cojo Lo cojo Este es como un Biscochito ¿Verdad que sí? Algo O mejor no es eso Pero me enteraré luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tienes ahí? Ah, esto es para una regadera Para regar las flores Ay, qué lindo Me gusta esta regadera Me gusta este ¿Cuál te gusta? Este ¿Qué es eso? Un bizcocho Déjame ver ese bizcocho Esto es un bizcochito Ok ¿Queda algún otro? Enseñala ¿Qué tienes ahí? Vamos a acercarlo Un perfume ¿Tienes el perfume? ¿Qué tienes? Un coque Un coque ¿Verdad que sí? Sí Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Quién es tu héroe? Yo quiero ser La coque No, yo quiero ser el tamborcito Dame el tamborcito La pandelita No Tú eres Tú eres mamá Ah, yo soy mamá Ok Está bien Bueno, pues Esto es más o menos Todos los Shopkins Que trajo Luego le voy a dar Detalles de los nombres ¡Wow! ¡Qué mucho, Rebeca! Espero que les haya gustado El video Recuerden Muy importante Suscribirse a nuestro canal ¿Cómo se llama, Rebeca? Mr. Toys Mr. Toys HD Y dale manita arriba Si les gustó el video Y coméntenos Manita arriba Manita arriba Y coméntenos Así, Rebeca Un like Coméntenos Qué Shopkins Fue su favorito De este set Y si se saben los nombres Nos pueden poner En los comentarios Bueno Nos vemos Chao, chao Rebeca Besos Tiene un besito Rebeca Mua 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 Gracias por ver el video.